Yo como candidato a gobernador, vos bien decías, Samantha tiene un poco más de experiencia en el plano, por lo menos de lo visual, está más reconocida, pero bueno, yo hace como casi 20 años que milito en la provincia, bueno, sobre todo en el cordón industrial de Tirol, como trabajador estatal ahora, pero bueno, en la universidad, vengo de La Pampa, de la provincia de La Pampa, ahí viví en Córdoba algunos años y vi la posibilidad de desarrollar el partido acá en la juventud, una universidad, y bueno, y es así que me vine a militar, armamos la juventud, de ahí nos fuimos a las fábricas, bueno, en esa vida universitaria la conocí a Samantha, de hecho, o sea, ya tenemos larga data de conocernos, y bueno, y siempre he tenido una vida muy activa en la política, recorriendo el interior, sobre todo en el sector industrial, en el sector fabril, siempre junto a los trabajadores. Claro, y son de Tirol, de una localidad... Lo que tiene, digamos, la característica justamente de los militantes del Partido Obrero es estar presente y reflejar un poco todas las luchas que se vienen dando. En Tirol, él trabajó mucho tiempo, digamos, ahora es empleado estatal, pero Germán trabajó muchísimo tiempo en lo que es la cooperativa de la carne en Tirol, que está más presente en Tirol, digamos, pero es resistencia y demás, y que tuvo una historia de lucha que confrontó a algunos de los que hoy son candidatos y están en las listas del gobierno o de los que se dicen ser su oposición, o libelo y demás, y que resistieron para conservar los puestos de trabajo. Entonces, ante la situación en la que estamos pasando en la provincia y a nivel nacional, me parece que es sumamente importante que nosotros veamos como herramienta de cómo es para poder, digamos, ampliar las propuestas del Partido Obrero y demás, la organización es una herramienta para confrontar a este poder político y a la vez, digamos, es algo que nos viene, que de alguna forma viene defendiendo los derechos laborales que tienen los trabajadores. En ese sentido, el Partido Obrero jamás dejó de seguir esas premisas, lo hacen en elecciones cuando no tan bien, y por eso, digamos, tener que ser una alternativa independiente ante las diferentes fórmulas que vemos es la única que quizás defienda más los intereses que tiene la población. Sí, después la sociedad tiene que comprender de que esta elección no es cualquier elección, digamos, está dada en un contexto nacional, internacional, incluso local, de una profunda crisis política, de una profunda crisis económica, y, bueno, y, digamos, de todo esto, si uno se pone a observar, tiene responsabilidades, estas crisis tienen nombre y apellido. Y si uno ve, digamos, son los mismos, las mismas caritas, las mismas figuras de siempre, los que han llevado adelante las políticas de ajuste, precarización, el no pase a planta, bueno, somos cifra récord en desmonte, somos cifra récord en femicidio. Si uno analiza, digamos, todas estas figuritas han tenido responsabilidades directas en el enriquecimiento con la obra pública, en el desvío de fondos, en la debacle y en la barbarie que está envuelta la provincia con el trabajo negro, el trabajo precario, y que ninguno, digamos, de las variantes que en este momento, tanto del radicalismo como del peronismo, en estas elecciones, se juegan, ninguno lleva adelante las reivindicaciones de los trabajadores, ninguno dice cómo nos van a sacar de la pobreza, ninguno nos dice cómo vamos a hacer para pasar a planta, todavía hay un decreto firmado por el gobernador, digamos, donde se prohíbe por 10 años pasar a planta, ahora, gracias a la lucha de los trabajadores estatales, un poco pudimos sacar esto, que se abra un convenio colectivo de trabajo y empezar a pelear en las paritarias los aumentos de salarios y no que se impongan autoritariamente, pero fíjate, este año tuvimos un aumento en cuota del 59% frente a una inflación calculada por todas las encuestadoras de más del 120%, el año pasado tuvimos un aumento del 30% frente a una inflación, ya con el diario del lunes, con una inflación superando el 100%, entonces, el detrimento del salario del trabajador en la provincia del Chaco, las trabajadoras y los trabajadores, es una constante y nosotros en estas elecciones, digamos, queremos resaltar todo esto, las elecciones para nosotros tienen que ser un trampolín para poder pronunciar todas estas ideas y poner en la agenda de discusión política, que en este momento no está, el desmonte, los femicidios, los problemas de la vivienda, el desempleo, el pase a plantas, las condiciones laborales, bueno, una serie de condimentos, digamos, que en esta provincia son una constante y son una constante que la clase trabajadora tiene que enfrentar día a día, y bueno, y que nosotros vemos que tanto, digamos, el radicalismo como el PJ son los responsables de habernos llevado a este fracaso. Entonces, no hay, digamos, a quién se le ocurre que las mismas figuritas, los mismos políticos capitalistas, defendiendo siempre los mismos intereses, el desmonte es una constante, el trabajo precario es una constante, los bajos salarios son una constante, entregado de pies y manos un acuerdo internacional con el Fondo Monetario Internacional, al punto de que la crisis política llevamos a un aumento de la derecha notable, tanto inclusive en el mismo partido del kirchnerismo, que lo llevan a más una figura directamente del Fondo Monetario Internacional o el ascenso terrible que ha tenido Milley, en respuesta a este fracaso institucional que hemos vivido durante décadas en la Argentina, en la provincia del Chaco en particular, y que no tenemos duda de que estos mismos políticos capitalistas que hoy se presentan, Gustavo Martínez, responsable de la obra pública acá en la plaza, que es un desastre, Capitanich con los sueños compartidos y la cantidad de denuncias constantes que hay desde todas las localidades, con la represión en los originarios, la falta de vivienda, bueno, todos los desvíos que fueron la obra pública con los shock lenders, ni hablar de Pepo con el Lancha Gate, las toneladas de leche que se roban del Ministerio de Educación, ni hablar de Edero que firmó todas las concesiones y los acuerdos con la empresa PIM junto con Aida Yara, que ahora de nuevo vuelve a querer estar en el escenario político, otra figurita más representante de todo este desbarranque con la obra pública y esta corrupción que es latente en la provincia, entonces nadie duda, o digamos, esto tiene que interpelar a la sociedad, porque en este contexto, nadie duda que estos candidatos van a defender los mismos intereses que defendieron siempre y van a seguir profundizando esta situación a la que nos ha llevado, que bueno, que es terrible, y que el Partido Obrero se plantea como una alternativa distinta a todo esto. Y en esta alternativa, se viene ya posicionándose en muchas elecciones atrás, el Partido Obrero, lograron llegar a la legislatura con Aurelio Díaz en su momento, ¿cómo está el trabajo en el territorio, en la provincia del Chaco, cuántos candidatos están llevando, cómo está todo ese trabajo? Bueno, estamos presentando en muchas localidades, de hecho, hemos formado parte de varias listas con los compañeros del Polo Obrero, con precarizados, con un montón de sectores, con los que están luchando en contra de los desmontes, de las granjas porcinas, con los que enfrentan también la violencia que tienen muchos de los pueblos originarios en las localidades, violencia directa, tenemos que decir, o sea, hay intendentes que todavía siguen criminalizando la condición originaria, por ejemplo, en Pampa del Indio, y que vemos que justamente el gobierno provincial lo que hace es hacer como que no pasa nada, como que acá, bueno, esto siempre pasó, y esa naturalización de un hecho violento que es que te roben la tierra, que te roben las oportunidades de poder desarrollar tu cultura, que es un derecho legítimo para los pueblos originarios, me parece que los únicos que tienen quizás las condiciones para poder llevar esas propuestas, esas luchas y que estén representadas en una lista, es a través del Partido Obrero. En ese sentido, también, estar en las localidades representa, como te decíamos hace un rato, representa confrontar un nivel de, como es, de militantes, supuestamente, de radicales o peronistas, que manejan una agresión y un clientelismo, que la verdad que realmente hay que tener mucha convicción, ¿no? Y a la vez, tener un gran conocimiento del área. Entonces, acá, tanto en Resistencia, en Fontana, en Pampa del Indio, en El Espinillo y demás, vemos que ha crecido muchísimo lo que es la organización social de los barrios, y eso lleva a que, muchas veces, nosotros tengamos que el pueblo obrero, el Partido Obrero, salgamos a la calle para denunciar las condiciones en las que estamos. La situación de la vivienda, cuando Germán lo estaba hablando, no es menor, ¿eh? O sea, que Pepo se haya robado 2.000 viviendas, porque lo decimos así, se haya robado 2.000 viviendas, porque no se sabe dónde están, que eran justamente para los pueblos originarios, no es una situación menor en una provincia con el nivel de pobreza que nosotros tenemos. Que no avance en esas causas, tampoco es menor en una situación. Entonces, y que justamente el gobierno de Capitanich y de Fernández lo premien siendo un representante en el Paraguay, no me parece que sea una cuestión como para pasar en alto. Que los demás candidatos estén todos involucrados en hechos de corrupción, o algunos que se dicen que no forman parte de la casta, pero eran, como en el caso, digamos, de Aguilar, que fue ministro de Economía y que ahora va con una lista de cómo es del Partido de Libertarios de Milley, es una gran contradicción eso, ¿no? Eso les iba a preguntar, con esta situación económica, con esta situación económica tan complicada para todos y con la inflación de hace mucho tiempo que va comiendo salarios, sobre todo en los trabajadores, ¿cómo ven el surgimiento de figuras como Milley, por ejemplo, a nivel nacional y que por ahí hay muchos jóvenes que ven fracasar continuamente la política y que no vieron otras épocas y que se identifican con ello? La juventud, yo soy docente, como saben todos, soy docente, la juventud es realmente la gran víctima de nuestro país, no tiene oportunidades, labura, estudia, intenta progresar de todas las maneras posibles y es la gran víctima y no ve un futuro de oportunidades tampoco. Entonces, claro, una figura como Milley, donde viene de un sentido muy reaccionario, porque es un sujeto agresivo, seamos sinceros, en una juventud donde justamente sabe que fue traicionada en las luchas en las que participó, como en el caso de los movimientos feministas, donde vimos que un montón de referentes, lo único que buscaron es acomodarse al costado de Capitanich mientras avanza la violencia terriblemente, y lo ves como una gran traición y lo ves realmente como que esa clase política es completamente inútil. Pero no pensemos que Milley viene a resolver algo con las propuestas que hace, sino de que justamente es solamente una expresión reaccionaria para seguir manteniendo el poder de aquellos que también mantienen el poder a Capitanich, o sea que son las bases económicas, que son esas empresas que despiden a Mansalva, porque sabemos acá en la provincia que las empresas que cerraron no fueron por una cuestión de crisis económica que estaban viviendo, sino porque no ganaban lo suficiente, pasó en Teni Plates, por ejemplo, cerramos porque no ganamos lo suficiente de lo que esperamos ganar este año. Entonces dejamos afuera 200 trabajadores y punto. Sí, aparte Milley sale al escenario peleando, denunciando la casta política, y si uno ve los acuerdos políticos de Milley en La Rioja con Menem, en Tucumán con Buzi, acá con Acción Chaqueña, que es un partido de la dictadura militar. Juan Aguilar, que fue ministro de Capitanich. O sea que de esa casta, finalmente la tiene toda adentro, la tiene adentro a la casta política. Y después lo siguiente, no se puede hacer, digamos, de la política del RIL, como son todos los videos, sin cuestionamientos, en los programas de televisión donde uno no puede hacer, se pactan las entrevistas para que no haya un debate, no podemos hacer de eso una política de Estado. Porque lo que... Milley tiene un ascenso en la juventud importante, pero lo que la juventud tiene que saber es que Milley quiere avanzar sobre la privatización de la educación. Y esto nos va a llevar a un detrimento a los niveles educativos, bueno, muy terrible, más terrible de los que están en este momento. Entonces la izquierda, la izquierda tiene una responsabilidad muy grande, no solamente de enfrentar a toda esta política de derecha, que no solamente la encarna Milley. Porque fíjense, finalmente quien le dio de baja a los planes sociales de los originarios en el interior fue Tolosa Paz. El gobierno kirchnerista lo está llevando un agente del Fondo Monetario Internacional, como es Maza, directamente del Fondo Monetario Internacional, a que sea el dirigente de su frente político. Bien, les consulto. A ver, si llegan a ser elegidos como la fórmula a la gobernación el 10 de diciembre, ¿qué medidas tomarían en cuanto a las cuestiones económicas? Hablaban de la vivienda, de la cuestión de los trabajadores del Estado, de la educación, ¿cuáles son las propuestas y puede ser para que la gente conozca también qué haría el Partido Obrero si llega al poder? Sin duda que el pase a planta digamos tiene que ser uno de los principales ejes a cambiar en la provincia porque no podemos tener trabajadores. Nosotros hemos estado acompañando lucha de los trabajadores de la salud que en plena pandemia trabajaban por un sueldo de 10.000 pesos, 16 horas de guardia, o sea, sin obra social. Tenemos trabajadores en el Estado en la educación que hace más de 15 años están precarizados, trabajaron también durante la pandemia y nunca fueron retribuidos, nunca pasaron a planta durante todo este periodo y esto va en detrimento de su salario y su condición de vida. Sin duda que la lucha de la vivienda tiene que ser un eje principal en la provincia, tenemos más de 300 necesidades habitacionales y esta es una cuestión también a tocarlo fuertemente porque la pandemia también expuso el hacinamiento en el que vive la clase trabajadora y la sociedad en el Chaco, plagada de asentamientos en un montón de lugares, casas donde viven abuela, padre, madre, tío, nietos y cada vez se encarece mucho más el precio de la tierra porque la especulación inmobiliaria ha llevado al encarecimiento terrible del precio, finalmente el control de los alquileres no está, el control de las tierras no está, en eso también fracasa el gobierno, no hay un control de precios, se dispara la inflación terriblemente, los precios de alquileres han subido terriblemente y cada vez es mucho más difícil acceder a la vivienda, sin duda que la defensa de la educación, la defensa de la mujer a ultranza, digamos a diferencia de Miray que quiere eliminar el Ministerio de la Mujer, nosotros creemos que tenemos que fortalecer, fortalecer políticas en ese sentido que acompañen a la mujer, a las víctimas de violencia de género, casa refugio, un salario para las mujeres violentadas que dependen de su marido agresor económicamente y que no pueden desprenderse del vínculo por tener esta relación económica y muchas veces son víctimas constantes de abusos, de violaciones, de golpes, de maltrato y de todo tipo de violencia, bueno, y tenemos que combatir eso que en la provincia somos cifras récord, pero tenemos políticos que en la casa de gobierno la usaban como un prostíbulo, donde intercambiaban planes sociales por sexo, condenados, o sea, es terrible la situación que estamos viviendo, entonces todo eso hay que cambiarlo y esos índices para revertirlo sin duda que hay que dar vuelta a la tortilla, dar vuelta a la pirámide, no estar respondiendo o teniendo el oído en los techines, en los banqueros, en los puertos que han fugado los capitales de la Argentina y lo siguen fugando y poner un poco más el oído en la clase trabajadora, sin duda que nacionalizar la banca y el comercio exterior para poder frenar esta corrida cambiaria y este desguace de los fondos del Banco Central y poder invertir todo esto en la recomposición salarial, en mejorar la condición de vida de la clase trabajadora, sin duda que esto tiene que ser eje el polo originario, sin duda que para nosotros es un fenómeno, terminamos una semana muy agotadora de mucho cansancio pero estamos muy contentos porque vamos a abrir en más o menos 20 localidades en la provincia y un fenómeno muy particular es que ha resurgido en la provincia el polo originario organizado junto al Partido Obrero que bueno, que llevan un montón de candidatos ahora en las elecciones pero que son referentes de las principales luchas en la provincia contra los agronegocios contra el desmonte que acá mucho en la provincia no se refleja pero si uno ve a nivel nacional Greenpeace todas las organizaciones ambientales apuntan al Chaco por la cantidad de cifras récordes de monte que hay que ha llevado a que en el shopping aparezcan Aguaraguazú o que esté en peligro de extinción el del billetito de 500 que también está por extinguirse el billetito de 500 pero el Yaguareté por ahí a algunos no les interesa pero en la provincia están por desaparecer por el avance de las fronteras ojeras con un gobierno priorizando a Urnequian y no a las necesidades del pueblo trabajador es fundamental también tener otro eje de producción que no sea este que genera tanto desastre tanto en el clima como también digamos en los pueblos productivos del Chaco nosotros vemos que hay dirigentes que son bueno yo represento al agro al campo y demás pero la forma de producir que tiene el agro no es la misma que generaba puestos de trabajo de hace 50 años atrás ahora son máquinas y no generan puestos de trabajo ¿se entiende? o sea son máquinas que vienen y cultivan y siembran y a la vez digamos también esas tierras que son muchas veces de la provincia se les da algún tipo de productor que son de los pulis de siembra pero se les niega a aquellos pequeños productores que la necesitan para sobrevivir entonces es fundamental que cambiemos también el eje de cómo producir no solamente alimentos sino para producir en la provincia y después hay otra cosa que también creo que desde el Partido Obrero lo venimos defendiendo nosotros tenemos amplias masas de desocupados y todos estos candidatos dicen bueno que vayan a trabajar buenísimo si queremos trabajar ¿en qué condiciones? entonces hay que defender la fuente de trabajo hay que crear la fuente de trabajo y hay que crear las condiciones y crear las condiciones para que esos trabajadores puedan tener un salario seguro para poder vivir pero también condiciones seguras para poder vivir si le vamos a dar becas para que vayan y limpien la plaza supongamos o para que vayan y urbanicen un barrio esas no son condiciones dignas para ningún trabajador o me van a decir todos estos políticos que dicen que dicen vayan a trabajar y vayan a trabajar me van a decir que van a trabajar 30 mil pesos construyendo sanjeo todo en un barrio nadie hace eso muchachos pero por una cuestión lógica con eso no se vive no se puede vivir con 30 mil pesos por mes o como vamos a hacer por ejemplo para que todo lo precarizado en la provincia porque si hay algo que nosotros tenemos en nuestra provincia es que todos los días salimos todos a trabajar y a mantener y a mantener esta provincia como de lugar ¿sí? ¿cómo vamos a hacer de que una persona por ejemplo que está en condiciones de precarización laboral pueda pagar una boleta de luz con el tarifazo que hay ahora? ah bueno saca crédito no me dan crédito tengo 30 mil pesos para pagar la luz para pagar el agua para pagar el alquiler y no, no puedo comer entonces las condiciones laborales son fundamentales para que puedan los trabajadores seguir aportando de manera concreta a la provincia pero también una producción que acompaña los diferentes cambios que sean realmente productivos para todos los sectores y no solamente para las ganancias de como es de un sector que sería el de los agronegocios Germán y Samantha les agradecemos por prestar visita a la provincia de televisión muchísimas gracias por el espacio la verdad que es la primera vez que venimos espero que no sea la última y bueno no para cerrar simplemente que la digamos está en juego en estas elecciones algo muy importante que es digamos poder hacer un cambio creemos que bueno que el fracaso de todas estas políticas nos han llevado a estos resultados Samantha decía recién el trabajo en negro bueno las consecuencias miren tenemos a los obreros de SAMEP que han tenido muertos por estar trabajando en condiciones en condiciones deplorables y esto es una constante en toda la provincia entonces el resultado final de todo esto es esta catástrofe entonces nosotros tenemos que cambiar esta situación revertir esta situación y me parece que las elecciones tienen que ser si bien uno no va a votar a un salvador pero si va a votar a un programa político el partido obrero representa un programa político y eso es lo importante lo importante que tiene que entender la gente y lo importante del balance que tiene que hacer la sociedad para orientar su decisión también en estas elecciones si apoyar a los mismos figuritas que llevaron al fracaso de siempre o apoyar al partido obrero que viene con todas estas iniciativas de cambio para la provincia para la provincia de siempre para la provincia